Música Rompec TV Rompec TV El mejor contenido sonidero Seguimos haciendo ruido Rompec TV Rompec TV El mejor contenido sonidero Vamos a la música porque apenas Iniciamos el día de hoy Como dice Un set que trajo a su novia, a su esposa Cuando sofato es momento de que deje de rasgarse los huevos Y se ponga a mirar Ya iniciamos Ya arrancamos hoy Dice 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 Listo de amor, ya iniciamos, ya arrancamos, ya comenzamos, buenas noches, buenas noches. Como dice, Robbeck TV, listo ya, producciones Verbi Cartel. Como dice, Robbeck TV, listo ya, producciones Verbi Cartel Iniciamos, ya arrancamos, ya comenzamos. Listo apenas se está iniciando, bienvenidos, más en la ciudad, arrancamos hoy. Pañuelo Echadico, si. Como dice. Se rompe este padre, como era que tenga la luna, que viene a su juicio. Como dice. Saque las luces. Se rompe la fila. A mi cartón de greñas. Para mis micas. Y una persona de Manolo Rock and Roll. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 FASCINACIÓN 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 Dona la papita presente, papita Flores, sacalo a bailar. Dona la bapa, la loca, rock and roll. Dona la banda, Cherokee. Sí, señor, 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 señor. Dona la banda, Cherokee. Dona la banda, Cherokee. Dona la banda, Cherokee. Samor. Esa noche me ganan Rumba Day. Sí, señor. Dona la banda, Rumba Day. Chita, vamos. Dona la banda, Rumba Day. Y a perea. ¡Vamos y ganamos un 24 sport jersey! ¡Sí amigo! Ch μαén hoy estoy, golla de Chaco, caporra de pues no cómo nada, ¡Ahí va! ¡Disono de nieve! ¡Misterioso dinero! ¡Año, se compáñenla! ¡Ahí! ¡Rompevac TV! ¡Rompevac TV! ¡Sacalo a bailar! ¡Sacalo a bailar, chamaca! ¡Ahí va! Me vas a matar con este fondo, ¿eh? ¡Hasta me espantas, Manuel! Oye, me vas a matar con este fondo. ¡Desastro! ¡Sacalo a bailar, chamaca! ¡Muchas gracias, carajo, eh! Para toda la banda hoy que está disfrutando, de veras, de corazón. ¡Muchas gracias! En cuanto a estos programas, escuchar todo el vuelo con rol, toda la música que hoy está disfrutando en esta ocasión. ¡Góngeles! Vamos a continuar adelante con toda la banda que está con nosotros, en un nuevo espacio musical. Ya tenemos por ahí a toda la comisión organizadora. Gracias también a Rocky y toda su banda presente en esta programación. Gracias también a los amigos que nos acompañan hoy en este programa. Gracias a los amigos Rope Rock TV que nos acompañan. ¡Muchas gracias a toda la banda sonidera! ¡Vámonos con este tema sabroso, rico para toda la banda que nos acompañe ya! ¡En esta programación! Vamos a hacer pausa este número con el sabor vestido del peñón de los baños a la madera de Red de la Cumbia en México. ¡Esta noche para bailar! ¡Vaya! Vamos a empezar a escuchar lo sabroso de la música, de sonido, fascinación. ¡Escúchalo! ¡Siéntelo! ¡Ahí! ¡Sos! ¡Escúchalo! ¡Vaya! ¡Sos! Sonido Viento Sube a ser como ayer Viento Échamela Como ayer Como aquello día En que yo vivía Vaya de Chalco Mira como esto se baila Y la madre mía Como aquello Como traje Como era Y en esa pobreza Que perichó Era Esta noche sin procesador De bañes para ser Es como el joven Todos los numerosos de Podreros Y Zapalapa Y la madrina Siempre fascinan locos Marín Venga la guitarra Se va empezando a la chaparrita Fer Alma Chariris Las damas del sabor Chariris Barbie Con mucho, mucho amor El chino de foca Yasmín Si señor La parte de Antonio Me la quiere mucho Ayer siempre con quien Viento Sol Bonito esa guitarra Bonito esa guitarra Ahí Esa se va para atrás Así que si señor Bonito ¿Cómo se llamó? Ajá Para la banda peruana Hoy no se compre ya Toda la banda presente Sí señor Llegó la tóxica 3000 O 30.000 Producción de Rocky Ahí no va Son Solito la guitarra El famoso Dale Rocky, dale Viento Estamos ya lo diga siempre Sonido fácil hacia Viento Alba Miren el sabor La camarita de las trenzas La tía de las trenzas ¿Cómo se llama? Viento 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 Vaya de Chalco, 14 de febrero, o ritmo y sabor, sonido, le llega el sonido 8, Marreyes del Cochón, Dati La Voz, Electro, Amelito Vicks, ya presenta, Viva, 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 Vida de los enamorados, ejíra, domando el peregrino, los que ya vienen con su reina, con su bizcochito, como todos, nos mandamos a poner salud, le vamos a agradecer a toda la pandilla, mi canal El Vaguito, que ya está presente en la banda, mi banda de los Inkele. Vamos a encantar, le damos un chingo de música y vamos a iniciar, estamos al gustando, los últimos detalles, yo soy Kavira de Mández, así me vengo con todos los solidarios. Y bueno, pues estamos haciendo la música, estamos iniciando, arrancando con toda la pandilla, pasen a hacer algo mejor. ¡Aquí, Aquí, Aquí! Es inicial para encargar el valiente y toda la banda de los Inkele hoy. Vamos a la música, nos dice una zona para toda la pandilla, que siempre se hagan con nosotros una vez más, para que te la pases a lo mejor el día, hoy. La música, compañero Pica, pica, si potra Pica, pica, si potra Pica, pica, si potra Saludos a mi compadre, soy de Marisol Mi compadre Leandro Para allá, para allá Correa Si señor Su bizcochito Y bueno, comenzamos a hacer Esta mención también que nos vamos a estar atrás Lo que es el equipo De mi canal sonidos Por allá, nos atiende la gente que quiera Hacer sus necesidades De donde está sonido Spice Y pues el día de hoy Me vamos a dedicar a este tema A todos los que ya vienen con su nena Ya pasaron al hotel, fueron a comer A donde Chicago se ha ido a investigar Dedicado a todos los enamorados En este día especial Ay, a ver que a pinche de sus necesidades Paralelo, paralelo Paralelo, paralelo I'm gonna miss you when you leave Tomorrow morning when you go You know me And you know I'll be sad I'm a Caesar I'm too good No, no, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!